He fracasado en poder llevar mis sentimientos al lugar donde debieran estar Ni ese humo verde llenará mi felicidad He agotado mi honestidad al punto de estallar Solo erradicar los pensamientos que aquí están de más Quiero solicitar Vacaciones de mí, vacaciones de mí Quiero encontrar Donde no estar Vacaciones de mí, vacaciones de mí Quiero encontrar Tranquilidad Tranquilidad Y he triunfado en la búsqueda De lugar donde dejar mi petición real Me respondieron que aún no están Los días que van A ayudarte un poco a descansar Sé que es difícil y no has trabajado más De lo que pide este humedal Te queda esperar Vacaciones de mí, vacaciones de mí Quiero encontrar Quiero encontrar ¿Donde no estar? Vacaciones de mí, vacaciones de mí Quiero encontrar Tranquilidad Vacaciones de mí, vacaciones de mí Ni todo el umbral De felicidad Me ha ayudado A no pensar Me ha ayudado a no pensar En Vacaciones de mí, vacaciones de mí Quiero encontrar Tranquilidad Vacaciones de mí, vacaciones de mí Vacaciones de mí, vacaciones de mí Vacaciones de mí, vacaciones de mí Vacaciones de mí Pegaste Gracias.